Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Que ella es sencilla y parece una diosa, la forma es hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Y yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelvo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelvo al infinito por ti El X, Y, 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 Z, La Liga Music That, 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 that Brooke, tú lo sabes Si tú estás pa' mí, yo si estoy pa' ti y para el pie, voy a probar el chalda Jugamos un juego de solo de dos, a que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube como tú ves Si nos vamos, ya la cultura, nos pegamos, ya la niña Si quieres, te regalo una noche de esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré a donar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Y yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito, y así Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito, por ti Oye niña, te digo una cosita Y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar que te vaya Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, eh, eh Cuando estoy contigo, eh, eh, eh Vuelo al infinito, y así Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, eh, eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito, y así Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito, por ti Vuelo al infinito, por ti, eh, 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 eh Cuando estaba en grupo, eh, 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 eh Gracias.